Sale de la misma Sosa, busca apoyo, va al centro, peligroso, media vuelta, Farías no puede, Esteban con cero, remata, puede ver gol, sacó, sacó sobre la misma raya del arco, se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado el equipo de Academia. Creo que le dio en la zona noble. En la zona genital. En la zona genital. Le dio con todo. En la zona noble, en la zona genital. En la zona noble. En la zona genital. Bueno, vine hermano. El golpe es para Christopher Montaña, que se lleva las manos a esa zona. Se la jugó. Sí, claro, como hay que jugarse la nube, la brota iba para adentro, mira, ve. Para acá tú, allí le duele un golpe. Completo. Completo le pegó. De lleno. Además le pega con la pierna completamente tirada. Muy bien, fíjate que inclusive oculta la mano derecha, porque la brota podía haber rebotado con mala fortuna. Qué bien, ahí jugó como un portero, Montaña, tapando ese palo. Un partido con buenos y excelentes rivetes. Tony, colorido, 65 minutos. Usted lo dijo. El otro día le dije que ahí es donde me llega el masajista. ¿Usted ve el masajista y no? No, no. El masajista le dice, ¿te duele? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Tony Cruz. Tony Cruz. 65 minutos, Tony. Es bonito el partido, lo ha sido en líneas generales. Sí, hay partidos que tienen situaciones distintas. No vamos a traer a colación a ese escenario, donde de repente hay un 0-0, hay un 2-2 y no pasa nada. En este partido estaba 1-0 hasta este momento. Roja, ¿a quién? ¿Quién? Al hombre que está caído, Montaña. No lo entiendo. ¿Le están sacando a Montaña? No, no, no. No lo entendí. Yo tampoco. A menos que haya dicho algo que obviamente uno no lo puede percibir desde aquí. Algo verbal, quiero decir. Pero no entendí. A menos que crea que estaba simulando. No, 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 no. Estaba simulando. Te puedo asegurar que no estaba simulando nada, porque le dio de aire allí, allí. Hay que buscar, y vamos a buscar, vamos a requerir que nos alcancen una información exacta de lo que ha pasado, el porqué de la expulsión. Esto sí notaba en los cálculos. Y creo que hay una pequeña mancha en el arbitraje de Cueva en este momento por esta amarilla, esta roja que no entendemos. Es más, si le saca amarilla es estricto. Suponiendo que él está pensando que está perdiendo tiempo. Mirá. Pero roja por eso. La amarilla. La amarilla. Y después la roja. Guau. Es que inclusive siendo amarilla me sigue pareciendo excesivo. Pero por qué, porque si él sale víctima del dolor. No, porque al él salir, digamos, dando vuelta, ha debido quedarse afuera. Y él regresa. Ojo, él ha percepido que es el árbitro. Pero esa drastricidad. Y es de la otra. Gracias.